¿Qué es el cambio climático? Pero en un lenguaje muy coloquial, lejos de los datos y de la rigurosidad científica y más en el lenguaje de todos nosotros, para tratar de entender cuánto hay de cierto y cuánto hay de fantasía en relación al cambio climático, dónde estamos parados hoy en relación a ello y cuál es el futuro que nos va a afectar en los próximos años y en las próximas décadas, tanto a los peruanos como al resto de la humanidad. Los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!